Mi abuelo, mi querido abuelo, quiero decirte que lo mejor sin saberlo desde allá donde hayas ido es que has logrado una libertad más de la que soñaste para tu pueblo, impregnando en el corazón de tus nietos aquellos ideales por los que tanto luchaste. Yo, esto que soy hoy, mi esencia, con mis defectos y virtudes, es en parte tu legado y tu huella. No me explico sino ese afán mío de siempre rescatar al perro cojo, tremendar la blusa rota, preferir la piedra al trono, esta lucha constante de repudiar hipocresías y fachadas y la manía de no aceptar por favores ni los de la familia. La calidad del combatiente, del patriota, del soldado honorable de res y a formación académico-militar, al buen esposo, al buen padre y sobre todo al gran ser humano que fuera nuestro coronel Fernández Domínguez. Pero la cita de este día es una cita doblemente histórica. Estremece el alma y la conciencia.